No se estas terminando de sacar los dientes Ay papalón Yo quiero levantarme así todos los días Esto es una, pero te falta Luis, esta sacando los dientes de coche Va por parte Que vean Luis Luis Luego sacas... Mi abuelita Andame, te estamos esperando Ostra, a ver Ostra 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se acaba de despertar, ¿eh? Se acaba de despertar, ¿eh? Estaba dormida aquí en la cocina. ¡Oh, mierda! ¡Rum! ¡Rum! ¡Queremos que Rosa nos dale la pelusa! ¡Puenle esa agua! Tienen sed. ¡Ja! ¡Ja! ¡Es en si algo! ¡Ahí saben, son los vidas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Mueve la silla, mamá. There you go. Gracias. Gracias.